Una consulta habitual en la visita al pediatra es cómo deben dormir los bebés. Y el bebé recién nacido primero tenemos que saber que tiene un patrón de sueño muy distinto a los bebés más crecidos o al adulto. Con lo cual siempre este es un tema que cuesta manejar y que requiere de mucha paciencia y mucho trabajo por parte de los padres. El bebé recién nacido no tiene incorporado el ritmo circadiano, esto de la diferencia del día y la noche. La va a ir adquiriendo, pero la va adquiriendo después del segundo mes de vida. Y ustedes habrán visto que el bebé se despierta para comer, vuelve a dormirse, más o menos en el día es así. Y esos intervalos de interactuar con la mamá o con el resto de los adultos se va aumentando con el correr de los días y de los meses. Es importante que generemos una rutina del sueño, que le vayamos mostrando al bebé después del segundo mes cómo es el día y cómo es la noche. Y de esa manera en la medida que el bebé vaya adquiriendo el hábito es posible que el sueño sea más ordenado, más organizado y sea mucho más fácil la atención de este bebé. Pero hay algo muy importante que es lo que nosotros llamamos el sueño seguro. Y el sueño seguro tiene que ver con la prevención de un cuadro que es infrecuente, pero que lo podemos hacer todavía más infrecuente, tomando medidas de seguridad en el sueño del bebé, principalmente cuando los adultos están durmiendo y que no lo pueden vigilar. Nos referimos al síndrome de muerte súbita del lactante sin causa aparente, pero que a veces puede ser por sofocación, por alguna prenda o por alguna posición que el bebé adquiere en un contexto de inseguridad, como puede ser una cama no adecuada o una cuna donde pueda quedar atrapada la cabecita o deslizarse entre la cama y la cama de los padres. Entonces, todas estas medidas y poner seguridad al contexto es fundamental. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para un sueño seguro? Primero el decúbito, decúbito dorsal, que es dormir boca arriba. Hace muchos años ya que se indica esta medida, en general los padres lo relacionan con el miedo a que el bebé, si tiene una regurgitación, pueda aspirarse con esa regurgitación. Pero si vemos lo que es la anatomía del bebé en esa posición, vamos a notar que todo lo que es laringe y tráquea van a estar elevadas con respecto al esófago. Es poco probable que una regurgitación pueda ir a tráquea estando debajo de la misma el esófago, con lo cual no es probable que en esta posición los bebés corran riesgo de aspirarse con sus secreciones. Otra recomendación es que el bebé duerma sin ningún tipo de manta, almohadón, chupete con cadena, todo ese tipo de cosas tienen que dejar de utilizarse en el momento en que el bebé va a dormir. El lugar donde el bebé debe dormir, lo más indicado, es que sea o en su cuna o al lado de la madre en una cuna colecho. Nunca entre medio de los dos padres, porque la mamá tiene un sueño muy cambiado a raíz de todo su proceso de transformación del embarazo, pero el papá va a caer rendido, con mucho sueño y no va a tener la posición de alerta que tiene la mamá, puede incurrir en dejar al bebé debajo suyo y dificultarle la respiración. Otra recomendación es obviamente el pecho materno. Los niños que reciben amamantamiento tienen menos probabilidades de presentar este cuadro. Y ahí hay la postura de que sea más allá de las virtudes que tiene la leche materna y el aporte de sustancias que favorecen el desarrollo del sistema nervioso, tiene que ver con la dinámica sensorial que se plantea durante el amamantamiento. Esta experiencia que tienen el bebé y la mamá durante la noche, que hace que la mamá sea más demandada, el bebé tiene más despertares, es más trabajo para la mamá, pero para el bebé es una situación muchísimo más segura. Por eso, como es mucho más trabajo para la mamá sostener la lactancia materna, es importante generarle el contexto a la madre para que pueda descansar en distintos momentos del día. Y yo siempre digo que la lactancia es un éxito de tres o de cuatro, de todos los que participen en generarle a la madre este contexto de seguridad y de tranquilidad para que ella pueda abocarse a esta tarea y la lactancia pueda ser efectiva y duradera. Hay algunas situaciones que se consideran de riesgo para lo que es la muerte súbita del lactante. Entre ellas, cuando se realiza colecho entre padres que fuman, por ejemplo, fundamentalmente la mamá si lo hizo durante la gestación o en el posparto. Obviamente compartir cama con el resto de la familia, otros hijos o las mascotas, eso está absolutamente desaconsejado. Y un tema que también favorece a que el tono de lo que es la boca y la faringe y la faringe del bebé tengan mayor fuerza es el uso del chupete. Que ahí nos ponemos por ahí a pelear un poco con lo que es la indicación del chupete en pro de defender la lactancia materna. Bueno, tratamos de que el chupete sea incorporado después de los 15 o 20 días que requiere la buena fijación de una técnica de lactancia acorde.